Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori El día de hoy chicos vamos a descubrir todos los secretos de la nueva casa misteriosa Hacker en Brookhaven La nueva casa chicos es esta de acá abajo, así que vamos a elegirla Y esta super extraña chicos, porque a simple vista no se ve nada O sea, miren que es esto, es simplemente una plataforma Y dices, pero donde esta la casa, que caray, que caray, que caray Donde estará la casa chicos, pues les voy a decir como podemos ingresar a ella Para ingresar a ella tenemos dos formas Esta es una de acá, picamos el botón de aquí Y aquí podemos ingresar con carro o bien también nos podemos ir corriendo hacia acá Seca, seca, rápido, 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 Cori Nos podemos venir hacia acá chicos Y esta es una escalera que me bajé de sopetón chicos Ya estamos en el interior Bueno, esto más bien creo que sería como la cochera chicos Esto de aquí es como la cochera, aquí pueden caber bastantes, bastantes carros Y ahora sí chicos, vamos a ingresar hacia la casa Nos metemos por aquí Esta luz no sé de qué será Si ustedes saben, por favor díganmelo en los comentarios Pasamos hacia acá y este es el elevador Vamos a bajar chicos Ok, está lleno de cables Esto está muy extraño Pero ya ahora sí estamos dentro de la casa chicos De la casa hacker Wow, pero que es todo esto Miren todos estos aparatos Tenemos aquí una computadora Hola, es una computadora hacker chicos Tenemos, hola, los hackers tienen aquí sus propios refrescos y toda la cosa para no salir afuera de sus casas Tenemos un montón de pantallas que no sé para qué sean A ver, estos cajones no se abren Aquí tenemos una salita que no ve hacia nada O sea, simplemente ve hacia estos cajones Ok, estos cajones no se abren chicos Vamos a ir descubriendo todos, todos, todos los secretos amigos Aquí tenemos otra computadora Más computadoras, más computadoras Hay computadoras por todos lados chicos Pero miren, si se fijan Aquí tenemos una tarjeta chicos ¿Para qué será esta tarjeta amigos? Pues aquí lo vamos a averiguar Si nos venimos hacia este lado chicos Acá vamos a encontrar el baño Y dicen, ¿para qué quieres el baño, Cori? ¿Para qué quieres el baño? Pues miren, aquí es donde va ingresada la tarjeta Y podemos pasar hacia otro cuarto secreto chicos ¡Wala! Miren, este cuarto de aquí es el que sale en la portada del juego chicos Pero este no es solamente el único misterio, el único secreto Bueno, aquí se apaga la luz, se apaga y se prende Ay, para salir creo que también necesito la tarjeta, ¿eh? Ok, sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí Esta casa tiene muchos secretos Vamos a sacar la linterna porque al lugar a donde vamos a ir está demasiado oscuro chicos Miren, nos vamos hacia este lado donde está el microondas Subimos y vamos a encontrar un túnel secreto chicos ¡Wow! Miren, podemos salir de un lado al otro Pero no nada más esto, o sea, esto es como un laberinto chicos Podemos seguir y seguir y seguir por todos lados ¿Qué es esto? Miren, podemos seguir subiendo las escaleras Pasar de un lado al otro Y ya estoy bien perdida amigos, ¿qué hago? Estoy dando vueltas en círculo, no ¿Qué hago? Ah, miren, salí por arriba del refrigerador este de acá chicos Pero bueno, otra cosa que les quiero decir No solamente nos sirve como para jugar a escondidas O esas cosas que estaría bien chido Díganle en los comentarios si quieren que juguemos a las escondidas amigos Aquí en la casa hacker Pero bueno, lo que les quiero enseñar ahora chicos Aparte del túnel Es que dentro de este podemos encontrar la caja fuerte Para ingresar a la caja fuerte tenemos que meternos por arriba del microondas Doblamos hacia la izquierda Después damos vuelta hacia la derecha Pasamos dos pasillos Este es el primer pasillo Este es el segundo Y aquí en el segundo volteamos Ahora voy a quitar la lámpara chicos Y presionamos aquí donde sale la manita Y se abre de este lado, ¿sí vieron? Miren, otra vez lo voy a hacer para que vean que se abre de acá una puerta secreta Ahí está, entramos hacia esta puerta Y ya simplemente seguimos todo, todo, todo el pasillo Todo, 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 todo Nos vamos hasta el final chicos Y aquí ya vamos a encontrar la caja fuerte amigos ¡Wow! Tenemos todo el dinero chicos ¡Sí! Y para salir nuevamente tenemos que regresar por acá Nos damos todo, 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 todo el pasillo, todo el pasillo, todo el pasillo Y nuevamente presionamos acá la parte de arriba Y se abre por este lado Y ahora sí ya podemos salir de aquí amigos Este es un pasillo Pero sí me pongo un poco de nervios Porque se me hace demasiado, demasiado encerrado esto, ¿eh chicos? A ver aquí dónde salimos ¡Oh miren! Ahora dónde salimos por acá chicos Acá está una cámara de seguridad Tiene un montón Y creo que me quedé trabada Ahí está, ya pude salir de ahí Tiene un montón de secretos esta casa, ¿eh chicos? A ver, abrimos la puerta ¿Qué es lo que come un hacker? ¡Oh! ¡Wow! Chicos, explorando por la casa me di cuenta de otro secreto Nos vamos nuevamente hacia el baño, chicos Para abrir esta puerta de acá ¡Listo! Si subimos por esta parte de aquí, chicos ¡Uy! Ahí está Aquí hay otro secreto Porque podemos ir hacia el piso de arriba Tenemos que saltar, saltar, saltar Hasta... ¡Uy! Ahí está No, no, no puede No puede, no puede Ah, sí, ya estoy arriba No, estoy atorada Ahí está, listo No Ahí está Sí, ya, ya, ya Es un poco complicado, chicos Pero bueno, ya lo logré Estamos ahora en un lugar desconocido, chicos No sé qué es Ahí está, amigos La verdad, pero Está perfecto también para jugar a las escondidas por acá Ahí podemos seguir subiendo más y más y más Bueno, aquí para allá ya no Solo que con alguna escalera A ver, voy a poner una escalera Ok, a ver Ya he puesto la escalera, chicos Vamos a ver por acá Hay una... Ok Ah, miren ¿Qué es esto? Ah, miren Aquí nos podemos esconder detrás de este muro Ok, perfecto ¿Y qué más tenemos por acá? A ver, del otro lado Si ponemos una cama por acá, chicos Un colchón Si ponemos un colchoncito de este lado Ay, no lo puse bien Si ponemos un colchón de este lado, chicos Nos acostamos Y aquí hay otro lugar Pero saltamos Y no podemos ingresar hacia allá Así que si ustedes saben la manera de ingresar hacia este lado Díganmelo, por favor Aunque creo que no es buena idea venirnos hacia acá, chicos Porque creo que si caemos por ahí Ya nos vamos al más allá, yo digo Pero bueno Vamos a seguir explorando, chicos Ahora, chicos Si regresamos por acá Me di cuenta también de que podemos atravesar las paredes Y miren Estamos Según yo Esta es la cochera, ¿no? Estamos viendo ya la cochera Y miren De este lado se ve el elevador Y podemos ingresar por cualquier lado Ahí está, miren Podemos traspasar las paredes, chicos Si ustedes saben más secretos Por favor Díganmelo acá abajo en los comentarios Para publicarlo en un próximo video Otra cosa, chicos Es que si alguien ingresa Lo podemos ver desde acá abajo Pero también si queremos más privacidad Simplemente tapamos las ventanas Se tapa toda la parte de arriba Lo que viene siendo Lo que viene siendo la cochera A ver Quiero meter un carro a la cochera Oigan, por cierto Este carro no lo había visto Sí Ah, caray Según yo este carro no lo había visto Oigan, y es morada la camioneta Me gusta, ¿eh? ¿Será que acaso es convertible? No sé Oigan, díganme si esta camioneta ya estaba o no Según yo no estaba Vamos a meter nuestro coche por acá ¿Eh? Oigan, le caben un montón de coches, ¿eh? Hagan sus apuestas ¿Cuántos carros le caben acá adentro, chicos? ¿Vamos a sacar otro? Oh, miren Vamos a meter ¿Será que podemos meter este tráiler, chicos? No, eso lo vi imposible Suscríbete si crees que podemos meter este tráiler a la cochera Oh, miren ¿Hasta lo puedo meter de reversa? ¡Ay, no! No sé ¿Cómo creo que voy a meter? ¿Cómo pienso que voy a meter este tráiler? O sea, si no puedo manejar coches chiquitos Menos este tráiler, amigos A ver Eso va a ser imposible Pero quiero ver si sí cabe o no cabe, chicos A ver Oh, pude dar la vuelta, amigos Pude dar la vuelta A ver Oh, Cori la trailera Ok Vamos a hacer aquí bien nuestras medidas Damos vuelta Chicos Chicos Ay, caray, no veo nada Chicos ¡Au! Lo vamos a lograr Lo tenemos que lograr No No cabe ¿Dónde está atorado? Creo que no podemos meter este tráiler, chicos Soy pésima manejando ¿Qué estoy haciendo? Estoy arruinando mi casa nueva, hacker No puedo dar vuelta ¿Qué es esto? Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver, creo que necesito reacomodar estos coches Yo quiero meter mi tráiler aquí adentro, chicos A ver Metemos este por acá Hazte para allá tú Yo así estaciono mis coches, eh Golpe y golpe Que no me vea Luqui Si no, ya no me va a prestar su coche Bueno, creo que ahí podemos Me bajo Ahora sí vamos a agarrar el tráiler, chicos Quiero meter este tráiler a mi nueva casa, amigos A ver Me hago para atrás No Creo que ya estoy bien atorada No creo que no voy a poder, amigos ¡Aaah! ¡No puedo! ¿Qué es el que estoy haciendo? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Aaah! ¡Vamos, Cori! ¡Oh, bien! Las llantas están a todo lo que da ¿Y en dónde estará atorado este tráiler, chicos? Chicos, ya no avanza más Creo que no cabe un tráiler en esta cochera ¡Ja! ¡No! Miren cómo quiero meterlo ¿Cómo está? ¿Qué es esto, amigos? Miren cómo está ¡No! Ya voy a mi casa, amigos Pero bueno Es momento de ocultar esta casa Mi casa de hacker ¡Eh! ¡Tarán! Y bueno, chicos Estos han sido todos los secretos de la nueva casa Si ustedes salven de algún otro Por favor, díganmelo acá abajo en los comentarios Yo me despido Recuerden que los quiero mucho, mucho, mucho Y nos vemos en otro videíto ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!